Bienvenidos, bienvenidos a Ballen, en Tornat. Me han preguntado mucho cuándo empieza Ballen y cuándo pueden bailar y la verdad que a la vista está que Ballen ha vuelto y creo que volverá para muchos años más. Pues bueno, yo creo que lo de Ballen es algo que la verdad es positivo en todos los sentidos. Bueno, yo creo que es important programas como Ballen, no para enseñar el nuestro talent, sino a lo mejor porque yo creo que el mundo del Ballen es muy bonito en todas las variantes. Yo nací ballando, no voy a plorar. Mi madre dijo que cuando nací, cuando nací a plorar, voy a venir a las manitas. El Ball es una cosa muy importante para las personas, por lo menos para mí y para la gente mayor. Yo Ballen, si como siempre ha vingut, como me han dicho Pilar, si vinguérem, pues nos lo hemos apuntado. Es que, no sé, es una cosa que nos llame y nos fa ánimo. De alguna manera también les animemos a que isquen y colaboren y que, en fin, que la vida no se acabe cuando una ya tienes de 60 años. Pero recomiendo a todo el mundo que se apunte porque hay muchos beneficios, como he dicho, y es como si fuera un deporte y cuando logras a bailar tienes más alegría. Un espacio para relajarse, para disfrutar de ese bienestar que produce el Ball. Entonces, es una cosa que nos da vidilla, por decirlo así. Me emociona enseguida, soy muy feliz. Eso es un acte muy, muy especial y muy bueno para que todo el Ball se vea un poco unido. Es una actividad que es muy agradable y nos aporta mucha felicidad a todos y quedará en el recuerdo siempre con una vega mira. Ahí está bien ballando. He. How de y teu eres? Gracias.